Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, buen día, querida Paraguaná, sean bienvenidos. Sean bienvenidos a la edición de tu programa preferido, tu programa El Profe, el programa que está arrasando en la querida Paraguaná. Es increíble, mi querida Paraguaná, lo que aquí está sucediendo. Es increíble. Un gran abrazo. Ayer conversé con mi amigo Abilio, presidente propietario de la querida Falconía TV. También saludé a Gustavito Fernández y a un par de amigos allá en el Centro Comercial Recreacional Las Virtudes. Mis abrazos, mis estimas y mis afectos. El compromiso con la querida Paraguaná es ineludible. Y dado que estamos hablando de compromisos ineludibles, mi querida Paraguaná, hoy os regalaré nuevamente la reinterpretación del documento histórico más célebre que escribió el gran Simón Bolívar allá en Kingston, Jamaica, en el año 1815. De manera, querida Paraguaná, que hoy vamos a retroceder en la historia, pero permaneciendo en el presente. Vamos a retroceder en una nave aeroespacial 206 años. Y nos vamos a ubicar en el año 1815, querida Paraguaná. Permíteme lo siguiente, querida Paraguaná, hacer otro numerito. Vamos a conversar con un Simón Bolívar, que en el año 1815 era un joven de 32 años de edad, querida Paraguaná. La Carta de Jamaica, el documento histórico celebérrimo. Quien no haya leído la Carta de Jamaica no ha vivido su vida. Quien no haya leído la Carta de Jamaica ha transitado, pero no ha dejado huellas. Y camina temeroso de que alguien le señale una existencia vegetativa, querida Paraguaná. Pues, ¿y qué dijo Simón en la Carta de Jamaica, querida Paraguaná? Básicamente, fue un visionario. Simón fue un futurista. Un estadista que viajó a través de la era de los tiempos y nos inundó con un océano de dignidad. Simón provocó un diluvio universal. Y ese diluvio no fue un castigo por la desobediencia del hombre. Era un análisis histórico que lanzó al mundo desde Kingston, capital de Jamaica. Estando por allá desterrado, Simón. No se había ido. Simón había salido desterrado. Desterrado era que quienes lo sacaron del país, lo acompañaron hasta el puerto de La Guaira con un par de escopetas. Y le decían, si no te vas, terminas tu vida aquí. Eso significaba el exilio en los tiempos de Simón Bolívar. Simón Bolívar no pegaba la carrera por Morrocoy, yéndose del país en un yate, con unos bigotes y una peluca. Simón con un cañón, una escopeta y un chopo, lo bajaban al puerto de La Guaira. Y le decían, usted se va en esa goleta. Si no, termina sus días acá. Eso era el exilio en tiempos de Simón Bolívar. Pero Simón Bolívar cruzaba la esquina y regresaba nuevamente a la patria. Hombre de valor, hombre que tenía principios establecidos, como era la fundación de la República Venezolana. Hombres cuyos genes hoy día habrá que clonarlos, porque no se consiguen. La dignidad. El hombre no tiene por qué doblar la service ante nadie, decía Simón. El hombre tiene que ser hidalgo. El hombre tiene que estar siempre en una posición yergue. La dignidad ni se discute ni se negocia. Yo puedo padecer hambre. Yo puedo padecer enfermedades. Yo puedo padecer castigo físico, pero nadie me doblega la dignidad, porque la dignidad es lo que me diferencia de una bestia, decía Simón. Bueno, querida paraguana. No puede ser una mortadela. No puede ser un salchichón de Iberia. No puede ser un pollo lleno de hielo. Eso es perecedero. Vamos entonces a comer chebebe. Chebebe es pura proteína. Solo que hay que quitarle ese sabor desagradable al chebebe. Un chebebe de 100 gramos, 94 gramos es de proteína. Mucho mejor que un bisted, mucho mejor que un tibón. Decía Simón, en algún momento la patria venezolana será digna en la Carta de Jamaica. Y la dignidad pasa por tener gobiernos que siembren justicia. Carta de Jamaica, escrita en el año 1815. Se activó esto, mis queridos muchachos. Esto se activó. Bueno, un hombre sincero. Debemos seguir transitando contigo. Muchísimas gracias. La sinceridad es parte de la dignidad. Yo me defino un hombre digno. ¿Y qué significa ser digno? Que si yo tengo que decir no, digo no. Pero si tengo que decir sí, digo sí. Independientemente de quién se trate. Aquí han escuchado que el profesor Emilio tiene cualquier cantidad de defectos, menos la mezquindad. Yo he reconocido, he reconocido y lo reitero una vez más, en el extinto expresidente Chávez. Fue el único presidente venezolano que le pusimos en el escritorio lo que significaba la gasolina con tetraetilo de plomo. Y fue el único presidente que tuvo el coraje de firmar la no importación de tetraetilo de plomo. Porque eso estaba acabando con la salud de los venezolanos. Y pasamos ahora a un par de oxigenados que son los que le dan el octanaje a las gasolinas. Por ende, siempre adversé ideológicamente al extinto expresidente Chávez. Pero debo reconocer que tuvo el coraje, la hidalguía y la dignidad de eliminar el tetraetilo de plomo que estaba acabando con la vida de los venezolanos. Esa fue la carta de Jamaica. Quien no ha leído la carta de Jamaica ha vivido en vano. Ha vivido y seguirá por allí corriendo trochas, corriendo autopistas. Pero su existencia es vegetativa porque no ha dejado huellas. El hombre tiene que dejar huella para poder tener existencia. Así como los hombres y las mujeres dejan los genes perpetuados. Y dejar los genes perpetuados es cuando decidimos tener descendencia. Recientemente compartí eso contigo querida paraguana. Yo tengo tres hijos y dentro de 700 años, cuando yo no esté con vosotros, yo seguiré viviendo en mis hijos. Ya que esa carga genética no les pertenece. Lo heredaron de mi esposa y de mí. Por lo tanto, vivimos en ellos. Muy bien, querido Kelly, ya te copio. Por lo tanto, vamos a seguir perfilando y analizando los puntos medulares de la carta de Jamaica que escribió Simón hace 206 años en Kingston, Jamaica, en donde estaba desterrado. Simón nunca se fue de aquí. Simón nunca dijo que lo estaban persiguiendo. Simón no le temía las rejas. Era un hombre de hidalguía. Pero me dice la princesa Yoseli que debemos ir a honrar los compromisos de Falco Televisión. Y regresamos en breve. Inicio del espacio publicitario. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo vino y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai, charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Fin del espacio publicitario. El Profe. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Es un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Cuando preparaba el programa atinente a hoy martes 14 de septiembre, revisé la colección de revistas que publicaba la Academia Nacional de la Historia, la cual heredé de papá, en donde está la Carta de Jamaica. Y estudiando primer año en el colegio Carlos Emiliano Salón, mi primera actividad, ese año comenzó en septiembre, ese año escolar, como era antes en la Cuarta República. Comenzaba en septiembre de este año y terminaba a finales de julio del año siguiente. Recuerdo que mi profesora de formación social, moral y cívica me dijo, Herrera, le toca para la próxima semana presentarnos sus interpretaciones, presentarnos sus interpretaciones sobre la Carta de Jamaica. Yo estudié primer año con la vigorosa edad de 10 años. Egresé yo de sexto grado y me graduó de bachiller con la edad típica de todo bachiller, 15 años. Y después a posteriori cumplí los 16. Pero igualito, tenía que seguir viajando con mi hermana o mis hermanos o mamá o papá, porque era menor de edad y un menor de edad, bajo ninguna condición, podía circular solo. En consecuencia, no había internet cuando yo estudié primer año. No, no lo había, mucho menos estas máquinas maravillosas. Estas máquinas no existían. Por lo que tuvimos que revisar en la biblioteca Rómulo Gallegos, volúmenes, volúmenes y volúmenes para sintetizar la dimensionalidad de la Carta de Jamaica. Con 10 años, entendí el concepto de hidalguía, entendí el concepto de moral, entendí el concepto de equidad, entendí el concepto de sindéresis, entendí el concepto de ecuanimidad, entendí el concepto de fraternidad, cofraternidad y hermandad, querida paraguas. Hace 10 años, 10 años, pero ya papá y mamá de alguna manera habían delegado en mí la responsabilidad de tomar decisiones y las veces que mamá o papá o mis hermanos iban a buscar la boleta de las calificaciones era probablemente porque yo ese día estaba indispuesto de salud, ya que siempre me daban la potestad de que yo llevara el boletín a la casa porque no había nada que decirle a papá y a mamá sobre mi conducta y mi desempeño académico. Pero es que uno, uno aprende a caminar de mano de los gigantes y tuvimos un gigante venezolano y que cada día se agiganta más que fue Simón el caraqueño, Simón el hijo de europeos, Simón el que desató con la espada de la libertad el yugo que nos mantenía como colonia de ultramar a expensas de Fernando VII. Entonces, ¿cómo ser cobarde en estos tiempos? ¿Cómo ser mentiroso? ¿Cómo ser genuflexo? ¿Cómo caer de rodillas ante el prójimo a sabiendas que Simón sembró la luz de la esperanza, la antorcha de la libertad en las grandes tierras americanas? Mi querida Paraguana, vamos a ver que llego aquí, esto está saturado, esto está saturado. Estoy a sus órdenes, profe, para muchísimas gracias, muchísimas gracias, mis queridos hermanos paraguaneros, muchísimas gracias a los pies de mi querida Paraguana, muchísimas gracias por estos elementos tan comprometedores, muchísimas gracias mi querida Paraguana. Ahorita en el corte respondo esos compromisos, pero analizando la carta de Jamaica, le digo a mi querida Paraguana, lo único que yo exijo para hacerle útil a Venezuela, lo único que yo exijo para hacerle útil a mi querido Estado Falcón, lo único que voy a exigir para entregarme totalmente a mi querida Paraguana, es un cielo sobre mí y un camino a mis pies, lo único que pido es esa bóveda celeste que nosotros inventamos y le pusimos el nombre de cielo y un camino a mis pies, y ese camino puede tener abrojos, ese camino puede tener espinos, ese camino puede tener serpientes, no importa, la esperanza y el deseo de serle útil a Paraguana, me llevará a agarrar las serpientes y partirlas como si fuesen de chicles, y este cielo que me permita cobijarme con un manto de esperanzas y energías vitalicias para ser tu más fiel trabajador, mi querida Paraguana, y comprometerme con tu bienestar, tu beneficio, tu porvenir y tu grandilocuencia, porque si tú estás bien y yo soy tuyo, yo también voy a estar bien mi querida Paraguana, dignidad querida Paraguana, dignidad, vamos a recuperarla, este, querido Kelly, ¿me hiciste algún gesto? ok, ok, porque fui mal, de manera pues mi querida Paraguana, yerguete, yerguete, significa esto, así, yerguete, verticalízate, verticalízate, tu norte es tu bienestar, tu norte es la fraternidad, tu norte es el buen vivir, no pueden existir elementos que causen distracción en el ambiente, y que tú pierdas el objetivo de llegar al muelle, en donde el barco permitirá desembarcar, miríadas de toneladas de bienestar, fraternidad, para compartir como hermanos, como en otrora, mi querida Paraguana, veamos, que llegó por aquí, mi querida Paraguana, este, muy bien, veamos, mensajería de texto, aquí está, buenos días, agua, agua para la calle Chile, por Dios, soy Liviana Valbuena, mi querido amigo y estimado, ingeniero, Andrés Maldonado, yo, y usted, mantenemos muy buenas, relaciones de amistad, usted me estima, y eso es recíproco, usted es paraguanero, y yo también lo soy, por lo tanto, yo lo respeto a usted, infinito, pero he notado Andrés, he notado, no debo mentirte, a los amigos se les dice la verdad, he notado, un, punto, que desmejora, el comportamiento, que venía exhibiendo, la hidrológica, increíble Andrés, pero hay una desmejora, hago votos, Andrés, hago votos, para que restaures nuevamente, esa capacidad, gerencial, que tú habías exhibido, y que mi querida Paraguaná, reciba agua, específicamente Andrés, me están diciendo, que, si ellos me escriben, así será la necesidad, calle Chile, calle Chile, de eso es, por allá, por el Andrés Eloy Blanco, Andrés, ayúdalos, por favor, recupera la buena gerencia, que traías en la hidrológica, y que nada, que ninguna adversidad, haga disminuir, tu capacidad de lucha, entrega, mística, y dedicación, por hacer las cosas, mejor, yo, que soy un adversario, ideológico tuyo, soy un adversario, ideológico tuyo, no puedo ser mezquino, y debo reconocer, que adesentaste, adesentaste, y recuperaste, la credibilidad, de la hidrológica, falconeal, no reconocerlo, es ser mezquino, y ese, no es un defecto, que yo tenga, Andrés, no, de manera, pues salúdame a la familia, mis abrazos, mis estimas, y mis afectos, este, bien querida, Paraguana, hoy, a 206 años, diríamos, el dúo, centésimo sexto, el dúo, centésimo sexto, aniversario, en el que Simón, con una pluma de garza, mojándola, muy bien querido, Kelly, mojándola en un tintero, escribió, la célebérrima, la novísima, la que tiene vigencia, carta de Jamaica, la epístola, de Jamaica, bien me dice, el querido Kelly, y la princesa Yoseli, y hoy, pues como director aquí, general de cámaras, la princesa Nati, que debemos ir a honrar, los compromisos, de Falco TV, y ello es ineludible, ya estamos de nuevo con ustedes. ingresos, Inicio del espacio publicitario. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo vino y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions. La empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con El Profe. El Profe. Somos tu canal. Somos balconía. Bien, querida Paraguana, recibiendo noticias de toda la querida Paraguana. Recibiendo noticias extraordinarias. Noticias que rompen con la estabilidad típica que pueda observarse. audios, videos, yo solo, querida Paraguana, comprometido, luciendo esta mi linda corbata que tenía ocho años, que no la lucía. O sea, mírala, en toda su extensión. Él la quiere. Me la regalaron en la Universidad Francisco de Miranda. A 206 años de la redacción de la mítica, mítica, esquela. Dije esquela, bautizada con el nombre de Carta de Jamaica, Simón, preparó un compuesto orgánico como condición sine qua non para que el hombre digno jamás, desapareciese de la faz de la tierra, mi querida Paraguana. La Carta de Jamaica es un periódico escrito para la posteridad con una información que nunca prescribirá, con una información que jamás será periódico de ayer, sino que por el contrario, te insuflará moralidad eterna. Para que le grites a la vía láctea, para que le grites al mundo, que el hombre tiene que ser siempre libre, justo y honrado. El hombre nunca puede ser un mancebo. El hombre nunca podrá caminar a hurtadillas. El hombre nunca podrá caminar entre sombras, porque el hombre que camina entre sombras es un hombre cobarde, un hombre temeroso de que alguien le diga, tú vives de manera vegetal. El hombre vive a expensas de la luz. El hombre se muestra. El hombre habla. El hombre negocia. El hombre se expone. El hombre diseña mejores estratagemas para ser feliz, mi querida Paraguana. Y este 21 de noviembre, en el duosentésimo sexto aniversario de la Carta de Jamaica, el 21 de noviembre, si yo tuviese peculio suficiente, yo obtendría copias fotostáticas de la Carta de Jamaica, al menos aquí haría 320 mil copias de la Carta de Jamaica y personalmente iría a entregar a cada uno de los hogares una copia de la Carta de Jamaica. Después que uno lee la Carta de Jamaica, uno deja de ser el hombre mancebo del pasado y pasa a ser un hombre erguido, analítico, metódico y sistemático que vive en el presente, diseña el futuro para construirlo right now, para construirlo ahora en el presente. Esa es la Carta de Jamaica. Es una medicina corpórea que transforma la intelectualidad del hombre, transforma al hombre mancebo, lo transforma en un hombre que va a pensar, un hombre que va a cuestionar, un hombre que va a reflexionar, por culpa de Simón Bolívar. Siempre Simón. Así como se decía en el Reino de España, en el Reino de España, querida Paraguana, decían, pero bueno, y él no es hijo de europeos. Sí, era hijo de europeos, pero había sido parido en el trópico caraqueño, comiendo cacao, tomando cacao, y quedando perfumado con el café recién tostado en un fogón, y después escuchando las fábulas de su querida negra matea, negra esclava al servicio de la familia Bolívar, mi querida Paraguana. Y yo, como negro oficial, como negro legendario, con una mezcla de mis hermanos aborígenes, que mal llamamos indios, y aquel componente efímero del blanco europeo, que quizás el blanco únicamente se refleja en la palma de mis manos, y exhibo el negro en mi cabello, y exhibo el negro en el color de mi piel, y el indio, ese guaycaipuró, ese manáure, ese chuao, ese caricuao, está en mi ADN, porque fueron mis abuelos aborígenes, caricuao, chuao, los cahuau, manáure, todos ellos, están latiendo, en las mitocondrias, que están ocultas, en lo más profundo, del núcleo de mis células, por ende, yo no tengo otra opción, sino de decirle, a mi querida Paraguana, heme aquí, querida Paraguana, con mi guaycaipuró, con mi Bolívar, con mi, jacatongo, con parte de los mandingas, sabe usted, quienes fueron los mandingas, querida Paraguana, una tribu africana, bravía, los mandingas, era una tribu africana, bravía, que cuando los europeos, iban a buscar en los barcos negreros, miles y miles, de hermanos africanos, los mandingas, los recibían, con lanzas, mis hermanos, los mandingas, yo en mis genes, tengo el mandinga, del negro africano, una tribu bravía, como fue la tribu, del gran guaycaipuró, caramba, querida Paraguana, caramba, mi querida Paraguana, o el gran Tupac Amaru, que hoy día, eso lo hemos pervertido, y decimos, Tupac Amaru, que Tupac Amaru, ni que ocho cuartos, Tupac Amaru, el gran cacique suramericano, de ese altiplano, peruano boliviano, vamos querida Paraguana, honor, gloria y honra, a mis bisabuelos aborígenes, pero la carta de Jamaica, leí de anoche, anoche me acosté, querida Paraguana, no voy a meter, terminé de releer, la carta de Jamaica, a la una y veinte, salí de mi habitación, fui a la nevera principal, un tercio de agua, la disfruté, estaba con la carta de Jamaica, en plena ebullición, en un reloj teléfono, vi tres y cuarto, aún despierto, dormí, hasta las cinco de la mañana, me recuperé, cien por ciento de energía, y me levanté, a darle el perfil, del programa, de hoy, que estamos regalando, la carta de Jamaica, vuelvo a insistir, mi querida Paraguana, vuelvo a insistir, yo no puedo ser mezquino, contigo, querida Paraguana, el que no haya leído, la carta de Jamaica, anda en el mundo, sin brújula, y sin concierto, porque es que la carta de Jamaica, fue la que dio origen, a la constitución, del año mil nueve sesenta y uno, la carta de Jamaica, fue la que dio origen, a la constitución, del mil nueve noventa y nueve, mi querida Paraguana, espero que, no voy a salir por allí, puristas y sofistas, que yo digo mil nueve sesenta y uno, mil novecientos sesenta y uno, mil nueve noventa y nueve, mil novecientos noventa y nueve, son giros lingüísticos, que debo utilizar en el programa, para despertar la curiosidad, porque este programa, es eminentemente educativo, este programa, no cae en el charco, de la laguna de la mediocridad, el día en que ello ocurra, yo me iré, yo me iré, a echar a perder a la gente, pero mientras yo tenga, la responsabilidad, de hablarle a mi querida Paragoná, un cuerpo de parámetros, matrizan, mi conducta, mi actitud, y mi comportamiento, la universidad, en casa, la formación social, moral y cívica, en casa, mi querida Paragoná, bien, pero me dice, el querido Kelly, que debemos, nuevamente, como es mi querida, Falco TV, cumplir, con los, sacratísimos, compromisos, con nuestra, distinguida, cartera de clientes, y ello, yo lo obedezco, forever and ever, es decir, por siempre y para siempre, regresamos, en breve. Gracias por ver el video. Inicio del espacio publicitario. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia, trabajar con deleite, Mirasol Restaurán es servicio, pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar, y las piezas que había adentro se salieron, la pantalla se partió, la pila se le perdió, y mientras lo recogía se prendió en fuego, un perro me lo orinó, y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron, sé que no es fácil señor, pero diga por favor, que mi teléfono tiene algún remedio, en PIXEL no nos sorprende tu historia, visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. PIXEL Avenida Jacinto, Lara Unicentro Plaza. En AME Asistencia Médica, tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica, nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen, porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. En Las Virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte minimarket Mirasol. Frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba mirasoles minimarket. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal. Somos falconía. Seguimos con... El Profe. Somos tu canal. Somos falconía. Bien, querida Paraguana. Estoy disfrutando de un audio que me envió una figura pública muy sui generis en este momento. Y bueno, ya me encargaré de colocar este audio en los WhatsApp de quienes deben saber aspectos relacionados con la Carta de Jamaica. Mi querida Paraguana. Es que, miren, nosotros los ingenieros manejamos una técnica que es totalmente efectiva para determinar si un planteamiento es veraz o es falso. Eso lo estudié por vez primera en mi vida de estudiante cuando tenía dos meses por ahí era el mes de noviembre estudiando quinto año de ciencias en el liceo doctor Luis Fernando Peñalver. Estudié en matemáticas de quinto año el célebrebo método de reducción al absurdo. Eso hoy no lo enseñan en ningún lado. Eso es un método que se utiliza para análisis de tautología. Ese es un método que se utiliza en lógica booleana. El método de reducción al absurdo. Con el método de reducción al absurdo podemos demostrar que una tortuga es un rectil suponiendo que yo no sepa que sea un rectil y que un puerco espín es un mamífero. Con el método de reducción al absurdo se logra perfilar la verdad inmediatamente. Entonces me están enviando un audio de una figura que yo estoy obligado a poner a circular este audio para que toda la querida Paraguana se entere de las cosas. Buen día, profesor. Soy la señora María Suárez. Es para agradecerle por transmitir sus luces que todos necesitamos. Que Dios te bendiga, profesor. Y ojalá se permita un programa sin cortes comerciales en Falconía TV. Afortunadamente lo repiten igual yo lo vuelvo a ver esta tarde. Bendiciones. María Suárez, sí, ahorita me estás viendo en vivo, princesa. De 5 a 6, mi querida Falco TV vuelve a presentarlo. Cuando ya estamos en la casa buscando qué picar, yo le digo a Yoseli, prepárate unas arepitas de huequito con el jamoncito y mayonesa, salsa de tomate, cebollita y tomatito. Ajá, te hice la hambre, querida Yoseli. De manera pues, bueno, de hacer un programa sin cortes comerciales, la pauta de todo medio, llámese TV, radio o prensa escrita, necesita honrar esos compromisos, querida María. Pero bueno, siempre mi querida Falco TV me brinda la oportunidad de programas de hora y media. De manera que ahí estamos para complaceros. Estoy seguro que no hay más competente que usted para la 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 la. Bueno, esto no lo puedo leer porque rompería mi querida. A ver, ¿quién me escribió? Eh, mi querida. Bueno, no lo puedo leer porque rompe con la paz, la tranquilidad y el objetivo último que persigue el programa El Profe, que es insertar allí en la cocina, en la sala, en la habitación, un aula universitaria, mi querida Paraguana. Para ello estoy aquí. Me escribe Abreu, buen día, profe. Así se le habla a otro profesional, como lo es Andrés Maldonado. Lo felicito, profesor. Claro, querido Abreu, Andrés es un joven gerente de una hidrológica que ha venido trabajando muy bien y últimamente se ha caído. Yo le pido a Andrés solo que rescate ese nivel. Tienes razón. Tiene usted eh, bueno, eh, no te puedo responder esas preguntas, Abreu, porque rompo con la normativa de lo que yo persigo. Todo lo que ustedes dicen es verdad y yo no tengo, mira, a mí me gobiernan dos personas, a mí me gobiernan dos personas, mi esposa, mi esposa y la querida Paraguana. Al fin y al cabo dos mujeres, Paraguana es una mujer, la querida Paraguana, toda me gobierna y la paraguanera que tengo ahí en la casa. Al salir de aquí voy a ser mandado. Mire, yo no sé comprar, de hecho, no sé qué es ajopor. Yo no sé, el rábano lo conozco porque parece un trompo y es moradito. Pero yo no distingo entre cebollín y cibulé. Yo no sé quién es. Hay unas ramitas olorosas, querida Yoselia, que se pican picadito. Dime el nombre de uno porque es que no los tengo. Perejil y aquí yo tengo mi Wikipedia que es yo, perejil, pero hay otra. Perejil y cilantro. Entonces, yo cuando llego a ese sitio donde venden frutas y verduras, le digo a cualquiera que tenga a mi lado, oriénteme, esto es perejil. Me dice, no, eso es cilantro. Tengo que dejarlo. Bueno, no lo conozco, yo no puedo mentir. Allí todavía no tengo la pericia, pero en algún momento me hago experto en cilantro, cibulé, perejil y rábano. El rábano me encanta. Es picantito y tiene vitamina E. En algún momento hablo de las propiedades de la vitamina E. ¿Nos vamos, querido Kelly? Sí, el querido Joe me hizo así. El parabrisas. De manera, pues, vamos a ver, muchachos, que tengo aquí en el tintero. Vamos a ver que tengo aquí en el tintero. Ya nos vamos, querida Paraguaná. Mañana miércoles estaremos de nuevo con vosotros. Gracias, profesor. Dios lo bendiga. Sí, querida Paraguaná, ustedes mandan y yo obedezco. Ustedes me utilizan como su instrumento. Yo no me gobierno. A mí me gobierna por un lado Irma, una paraguanera que tengo allá en la casa. Y las paraguaneras, todas, las 320 mil paraguaneras. Bueno, y los muchachos que están metidos allí, paraguaneras y paraguaneros, al servicio de ustedes. Te quiero, querida Paraguaná. Hoy me tocó le choza. Chao. un teatro. Un teatro. Un teatro. Gracias por ver el video.